Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la crianza y maternidad, desde la disciplina positiva y el método Montessori. Hoy, nuevo programa, comenzamos. Recordad que en el blog viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y artículos sobre método Montessori, maternidad, disciplina positiva. También tenéis disponibles mis recursos gratuitos para descargar un e-book con 17 estrategias para prevenir y afrontar las rabietas. Otro e-book con 47 tips para organizar el día a día y tener tiempo de calidad para vuestros hijos. Y por último, un vídeo training donde os explico por qué el método Montessori es tan popular. Echadle un ojo, viviendomontessori.com barra gratis. En el programa de hoy vamos a hablar de en qué consiste el método Montessori. Ya que muchos me habéis preguntado o mucha gente aún no lo conoce, pues vamos a ir hablando un poquillo sobre él. Este método, lo primero es decir que se creó para llevarse a cabo en las escuelas, pero también se puede aplicar en casa. Es más, así es como yo lo hago. Yo lo aplico en casa, ¿vale? En muchas localidades este tipo de opciones para escolarizar no hay, no están, ¿vale? Entonces hay otras ocasiones que todos los niños no pueden acceder a este tipo de educación por diferentes motivos, que por ahora no entro. Por lo que una buena opción, si nos gusta, es hacerlo en casa. Además se complementa genial con cualquier tipo de educación. Es decir, al centro escolar donde vaya no hay problema porque se complementa perfectamente. Aunque por supuesto, pues sería mucho mejor y más acorde que toda la pedagogía que rodeara al niño fuera similar. Eso está, eso sería excepcional. Pero cuando no se puede, pues qué mejor que hacerlo en casa. Este método fue creado por la doctora María Montessori en el siglo XIX y comenzó a llevarse a cabo en las escuelas suburbiales en Roma. Y poco a poco, bueno, pues se extendió por todo el mundo. María Montessori comenzó a trabajar con niños con algún tipo de necesidad especial y logró que estos niños aprendieran a leer y a escribir. Incluso, pues llegaban a pasar exámenes escolares sin ningún tipo de problema. Este método se caracteriza o los beneficios que lo avalan, pues es que tenemos niños más independientes, con autonomía, libertad siempre con límites, ¿vale? Y el respeto hacia él mismo y todo lo que le rodea. Además de tener siempre presente el desarrollo del niño, el ritmo que tiene cada niño, que sabéis que es diferente. A veces los ponemos a todos en el mismo saco y no es así, ¿vale? O cuando llega a tal edad tiene que saber hacer tal cosa. No, no, ¿vale? No es así. Es muy importante la actitud del adulto y su observación. Fundamental la actitud y la forma en la que se comporta el adulto, ya que no debe interceder en lo que el niño está realizando, simplemente observar. Por supuesto, si no corre ningún peligro. Ya dijimos que la seguridad es lo primero. El niño trabaja de forma libre con una serie de materiales y el fin del método es sacar el máximo potencial del niño a través del ambiente que está adaptado a él, ¿vale? El método Montessori consiste también en acompañar al niño durante su vida, teniendo en cuenta su ritmo, como hemos dicho antes, sin competir con otros niños. Así es como sacamos el potencial para él mismo, ¿vale? Algunos beneficios de esta pedagogía son, bueno ya he dicho, pero voy a decir alguno más, pues es tener niños autónomos, independientes, ordenados, amables, con pensamiento crítico, confianza mutua, ¿vale? ¿Qué más? Creciendo en libertad y la familia, bueno, pues vive en un hogar sin gritos, sin ansiedad, sin nervios, sin premios, sin castigos, sin chantajes, en un ambiente de respeto y de tolerancia, ¿vale? Voy a dar un palabra que dice alguien, ¿no hay en ningún hogar gritos? Pues a lo mejor en algunos sí, pero siempre es verdad que la filosofía del método Montessori, y nuevamente va muy bien unirla, que yo por ejemplo lo hago con disciplina positiva, es no gritar, ¿vale? No gritar, es relajarnos, saber hablar, dialogar y todo eso. María Montessori estableció unos planos del desarrollo, que son los periodos por lo que para, para que, o sea, son los periodos que todos los niños pasan por ellos, ¿vale? Desde la niñez hasta la adultez. Cada periodo es diferente y si no se satisface, se arrastra al cabo de los años, ¿eh? Y María Montessori identificó las etapas de la infancia y de la adolescencia como las etapas más críticas e intensas en las que se producen más cambios tanto físicos como psíquicos. ¿Verdad que suena? La etapa infantil, pues sobre los 2-3 años es cuando aparecen las rabietas, es cuando aparecen esas explosiones emocionales, ¿vale? Y luego la adolescencia, pues es también cuando aparecen esas explosiones emocionales, ¿verdad? Y las rabietas a su modo. Y es por eso, es porque donde aparecen estas etapas donde se producen más cambios físicos y psíquicos, más cambios en el cerebro. La etapa de la niñez y de la adultez, bueno, perdón, de la juventud, más bien son las etapas más serenas. Luego los planos absorbentes que hemos dicho, o sea, perdón, los planos de desarrollo son mente absorbente, son mente razonadora, humanística y especialista. Y ahora vamos a decir las características de cada una de ellas. La mente absorbente va desde el nacimiento hasta los 6 años y lo que aquí sucede es que absorbe todo lo del entorno, sea bueno o sea malo. No hay distinción. Aprende de forma inconsciente. María Montessori lo describe como la fase para asentar las bases de la personalidad y lo divide en dos subetapas. La primera, que es de 0 a 3 años, y la segunda de 3 a 6. La base del conocimiento en este periodo es sensorial, es decir, a través de los sentidos, ¿vale? Lo que ve, lo que oye, lo que toca, es un explorador nato, ¿vale? Luego está la mente razonadora, que va desde los 6 a los 12 años. El niño aquí empieza ya en una etapa de razonamiento, de gran imaginación y de mucho interés por conocer el mundo en general. Comienza a desarrollar el pensamiento abstracto y la educación cósmica es la respuesta a esta etapa. La mente humanística va desde los 12 a los 18. Aquí se producen grandes transformaciones físicas y psíquicas. El adolescente, ¿vale? Entra en la pubertad. Es una etapa de transición entre la vida de la familia, entre la vida familiar y la integración en la sociedad. Y por último, la mente especialista, que va desde los 18 a los 24 años. Y aquí donde los jóvenes se preparan para ingresar al mundo adulto, ya sea estudiando o trabajando, ¿vale? Desarrollando la personalidad social para que poco a poco lleve a cabo la misión personal para la vida. Como he dicho, es muy importante en todo momento el ambiente. Es muy importante para que el niño pueda valerse por sí mismo. Entonces debemos adaptar el ambiente al niño y no el niño al ambiente. El ambiente preparado se compone de mobiliario, siempre que esté adaptado a las circunstancias y al alcance del niño. Así puede realizar todo sin ayuda de un adulto. Lo hace él. Por lo cual fomentamos autonomía, independencia y una mayor autoestima y autoconcepto de sí mismo. El ambiente debe reunir una serie de características, como por ejemplo que sea ordenado. Los niños necesitan tener un ambiente ordenado y con rutinas, ya que su cerebro los necesita. Tal cual. Bonito y limpio. Debemos crear un ambiente donde todo esté en perfecto estado. Es decir, que no haya objetos rotos, que no haya cosas sucias, sino que todo esté limpio, que de gusto estar allí. Así ellos intentarán que siempre se mantenga tal cual, limpio y ordenado. Estructurado. Dependiendo de la edad del niño y del momento de su desarrollo, debe tener un ambiente estructurado, donde encuentre, donde habrá objetos para él y encuentre objetos acordes a ese momento en el que él está. Libertad de movimiento. Cuando todo lo que necesita está a su alcance y él puede moverse libremente por ese espacio, he dicho, ya lo he comentado, que desarrolla una autoestima mayor. Realidad. Todos los objetos que haya en el ambiente deben de ser reales. Por ejemplo, si el niño, pues que use vasos de cristal, por supuesto que no se ponga ningún peligro y siempre bajo la supervisión de un adulto, pero que utilice objetos reales. Reales. Que sepa que si se cae, se rompe. Pues nada, pues le ayudamos a recoger. Tenemos cuidado que no se corte y ya está. Pero siempre bajo la supervisión de un adulto. Siempre. Recordar, la seguridad es lo más importante. Naturaleza. Bueno, pues que tenga espacio en la naturaleza, que salga a menudo a andar, a jugar, a correr a la naturaleza. ¿Vale? Porque así desarrolla aprecio por los seres vivos y por todo el entorno que le rodea. Además, María Montessori, por ejemplo, animaba a las guías a llevar a los niños a la naturaleza. Ya que pensaba que inspiraba a los niños. ¿Vale? Yo lo que creo es que en verdad la naturaleza lo que hace es que oxigena antes el cerebro. Y por eso es como que inspira a los niños. Y un lugar o un ambiente que sea tranquilo. Así el niño trabajará de forma más relajada y se concentrará mejor. María Montessori organiza el ambiente dependiendo de los periodos sensibles. Los periodos sensibles son los periodos donde el niño tiene un interés especial por algo. Ocurren una vez en la vida y una vez que pasan no vuelven. Por eso la observación del adulto es muy importante porque tenemos que ver en qué momento, en qué periodo sensible se encuentra el niño. Estos periodos van desde el nacimiento hasta los seis años y son, por ejemplo, periodos sensibles al movimiento, al lenguaje, al orden, a objetos pequeños, a la música, a las matemáticas, al interés por la escritura, por la lectura, relación espacial e impresiones sensoriales. Entonces, como padres, ya que digo que estamos haciendo en casa, pues como padres debemos saber ver ese momento y darle respuesta. Porque sentarán las bases para aprendizajes futuros, aprendizajes emociones posteriores. Otro pilar muy importante que ya lo hemos dicho es el adulto. Tanto en casa como en la escuela, como en el centro que vaya a escolar, el adulto tiene la función de observar y anotar los progresos del niño, siempre. De diseñar y de preparar el ambiente, todo sin intervenir, solamente con observación. Estimular al niño para que aprenda por sí mismo y así llegar a ser más independiente y autónomo. El método también hay que decir que abarca diferentes áreas. Por ejemplo, voy a decir todas. Vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas y educación cósmica. La educación cósmica engloba a todo. Por ejemplo, geología, geografía, biología, religión, historia, todo. Estas áreas se complementan entre sí y unas dependen de otras. Parece que la vida práctica o las tareas de casa son las más conocidas siempre, que hablamos del método Montessori, son las primeras que nos llegan a la imagen a la cabeza. Porque este método es más conocido en niños cuando son pequeños, pero este método vale para todas las edades. Una vez que adquiere estas actividades, estas áreas, pues se van ampliando hacia el resto de áreas. Voy a describir un poquito cada una de ellas para que tengáis una imagen más amplia, más completa de todo lo que es el método Montessori. El área de vida práctica es la más fácil de llevar a cabo en casa porque es el día a día, ¿no? Es el que nos ayuda en las labores, en las tareas domésticas, en las tareas diarias. Y a continuación, bueno, pues los ejemplos que vamos a ver son así. Ya que la autonomía y la inteligencia del niño se desarrolla a partir de su trabajo y de sus manos. De ahí que hagamos mucho hincapié y que hagamos más hincapié en ellas para trabajar en casa. Pero podemos comenzar a realizar cualquier área en nuestro, vamos, en nuestro hogar. Recordar que es un complemento a cualquier vida escolar de nuestros hijos. Los ejercicios de vida práctica están diseñados para permitir al niño adquirir experiencia a través de la práctica con objetos y con materiales adaptados a su edad y a su posibilidad, ¿vale? A su capacidad, que estén capacitados a ellos. Orientados fundamentalmente al desarrollo de la autonomía. Esta área se subdivide en cuatro subadreas. Cuidado de la persona, como por ejemplo, asearse. Cuidado del ambiente, como por ejemplo, barrer, limpiar, regar las plantas. Desarrollo de normas sociales, como saludar, esperar el turno para hablar. Conocimiento y control del propio cuerpo, sería la última. Y ejemplo de esto tenemos que en los salones Montessori hay un espacio en forma de elíptica para ejercicios de movimiento. Pasamos al área sensorial. El área sensorial es la que se desarrolla a través de los sentidos y buscamos su perfección, ya que son importantes para aprendizajes futuros. Trabajamos todos los sentidos, los cinco. Tenemos vista, discriminando colores, tamaños, tacto, discriminando texturas, temperatura, presión, olfato, discriminando olores y fragancias, gusto, discriminando sabores, o oído, discriminando timbre e intensidad. Este apuesto es muy importante, como he dicho, para trabajar para el trabajo posterior, sobre todo en lengua y en matemáticas. Algunos ejemplos de actividades por diferenciar colores, sabores, texturas, olores. En casa, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerlo con mi niña. Mientras colocamos la compra, pues ella me ayuda a ir sacándola, pero también podemos ir viendo diferentes texturas. Es decir, ella con el tacto va notando diferentes texturas. Luego con los olores, también cuando hacemos la comida, con los sabores, cuando la comemos, la preparamos. Bueno, pues desde que empezamos a hacer la compra hasta que comenzamos a manipular y hacer la comida, pues todo eso lo va aprendiendo y no se da cuenta. Está ahí con nosotros jugando, pasando un ratillo y la verdad es que, bueno, genial. A mi niña, por lo menos, le gusta muchísimo. El área de matemáticas. Bueno, pues una vez que el niño avanza en la vida práctica y en la sensorial, comenzamos con materiales manipulativos y todo con actividades relacionadas con las matemáticas para trabajar con ellos, ¿vale? No es necesario comprar materiales. Que hay veces que me decís, es que el método de Montessori es muy caro, los materiales. Muchos de ellos se pueden crear en casa. No es necesario comprarlos. Además, bueno, en el blog, como os he dicho otras veces, en viviendomontessori.com tenéis un montón de actividades, de recursos para hacer vosotros mismos, con vídeos que hay en YouTube también para que yo los he hecho los materiales para que los veáis, por lo cual no es necesario comprarlos. Por ejemplo, podemos introducir el concepto de número con ríos de papel higiénico, poniendo el número y dentro tienen que poner tantos palos como el número que aparezca, ¿no? Como el número que representa. Así es muy fácil conocer la cantidad de ese número. Incluso es fácil introducirles el cero, que es un concepto muy complicado, muy abstracto para ellos, ¿vale? Pues nada, en el bote de papel higiénico, en el rollo donde no haya nada, pues ese es el cero, no hay nada. Área del lenguaje. El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial, ¿vale? En Montessori es muy importante tocar y se trabaja tocando, ¿vale? Igual que las demás áreas, de forma manipulativa. Pues el lenguaje es exactamente igual. Los niños realizan diferentes actividades que lo van preparando para la lectoescritura, desde una motivación interior basada en un vocabulario, pasando siempre de lo más concreto a lo más abstracto, de lo más simple a lo más complejo. La lectura se suele dar antes que la escritura. En el camino hacia la escritura, los niños utilizan su dedo índice y corazón para conocer sensorialmente cada letra, a través del uso de letras contorneadas con papel de lija, ¿vale? Entonces ponemos la letra y ellos la van repasando, con el índice o con el corazón. Esto les ayuda a desarrollar su destreza y a aprender las letras fonéticamente, porque se va haciendo el sonido. Luego se sustituye el dedo por el lápiz y más adelante ya pasaría a escribir. Ejemplo de actividades también que se pueden hacer, por ejemplo, en el área de educación cósmica, ya he dicho que engloba todo, geología, geografía, historia, religión, todo eso. Pues algún ejemplo de actividad podría ser, se me ocurre, hacer un mapa mundi con coma eva o realizar un sistema solar. Todo eso, a ver, esto es un ejemplo dependiendo de la edad, claro. Pensar que la educación cósmica se empiece a introducir a partir de los seis años, más o menos, para que se vea una idea mental, ¿vale? Y como he dicho, lo más normal es comenzar con la vida práctica, que es lo más normal y lo más facilillo para ellos. Y una vez que vayan dominando, bueno, pues pasamos también a la vida práctica y sensorial. Y luego poco a poco vamos ya metiendo lenguaje, matemáticas y lo último en la educación cósmica, que cuando comenzamos, que no lo he dicho con la educación cósmica, también engloba el lenguaje y las matemáticas, pero de los niños a partir de seis años, ¿vale? El área de lenguaje y matemáticas es anterior a los seis años, más o menos. Recordad, siempre hay que seguir el ritmo del niño, su nivel de desarrollo. No en plan de, uy, mañana cumple tres años, hay que introducir tal cosa. No, cuando esté preparado. Puede ser que cumpla tres años y tu hijo, por ejemplo, pues esa actividad la haga en tres años y medio, por ejemplo, o que la haga a los dos años y diez meses. No tiene tres años, pero la sabe hacer o puede hacerla. Depende del ritmo del niño, siempre tenemos que tener muy en cuenta esto. Todas las áreas, como he dicho, están relacionadas y unas vienen genial y tienes que hacerlas para dar lugar a la siguiente. Siempre. Esto es así. Luego queda comentar también las ideas erróneas sobre el método Montessori, porque son las ideas que yo me he ido encontrando o los problemas que me han ido contando. Y bueno, y que lo quiero compartir aquí con vosotros, ¿vale? Para ver si también tenéis estas ideas, pues para que vayáis cambiándolas y que veáis que no es así. Bueno, lo primero, elitista. Siempre dicen que el método Montessori es para ricos. Bueno, que solo nos quieren hacer creer, en mi opinión, que cuanto menos personas se contagien de esta filosofía, mejor. Más niños y adultos tendremos con ningún tipo de pensamiento crítico ni propio. Y a nuestros gobernantes, pues creo que les va a venir muy bien. Mano de obra barata. Cada día son más las escuelas públicas que adotan esta metodología. Y como os he dicho, en casa cualquiera puede llevar a cabo el método Montessori. Es más, sin necesidad de comprar materiales. Se pueden hacer caseros. Baratos. No hay problema. ¿Vale? Recordad que en casa es donde empieza la educación de nuestros hijos y podemos ofrecérsela sin ningún coste y sin llevarlo a ningún centro escolar. Otra frase que yo me he encontrado es, yo crecí sin Montessori y no estoy tan mal. Esto es lo mismo que el que dice, a mí me dan un par de cachetes y mira dónde estoy. Pues eso. Aunque no pensemos que no pasa nada o que no pasa nada en nuestro subconsciente, sí que nunca se va a poder saber. Eso es lo primero, ¿vale? Nunca se va a poder saber si a lo mejor lo hubierais criado con una metodología o una filosofía de este tipo. Pues yo pienso que a lo mejor hubiera brillado más. O a lo mejor mi potencial personal hubiera sido mejor. O yo, hablo de mí, ¿vale? O a lo mejor yo no hubiera pensado, o yo no hubiera crecido pensando que soy pésima en artística, que soy pésima en dibujo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me daban una imagen y yo tenía que copiarla. Y yo era, bueno, malísima, malísima, pésima, ¿vale? Entonces siempre era como, eh, que a Almudena no sabe dibujar, es que a Almudena se le da muy mal el dibujo, desde luego, hija mía, no hagas dibujo, no pintes, no colores, no tal. Bueno, pues yo soy pintar, yo soy colorear, yo no me salgo de la rayita a veces, ¿no? Pero siempre me han tachado de eso, de no, a Almudena que no dibuje directamente, ¿vale? Y yo misma luego me he tachado de esto. Entonces es como que siempre he llevado ahí una carga de Almudena para dibujar no vale, directamente, ¿no? Pues a lo mejor se me hubieran criado con la filosofía de, bueno, tú dibuja y ya está, tú expresa lo que sientes. Imagina, venga, sé creativa. Pues a lo mejor hubiera desarrollado luego un potencial que yo ahora no tengo, por ejemplo. Hubiera dibujo, imaginaros, hubiera pintado de forma abstracta o no lo sé, no lo sé, nunca se va a saber, ¿vale? Hablo de mí, pero pensar en vosotros. Seguro que hay algo que os han machacado como que erais malos en eso o erais buenos en otra cosa y es como que ya os han cortado las alas en ese ámbito. Y a lo mejor si nos hubieran dejado desarrollarnos libremente, nos hubieran dejado que nos expresemos libremente, a lo mejor ahora no tuviéramos esa concepción nuestra o tendríamos otro potencial. Nunca se sabe y nunca se va a saber, pero oye, pensarlo, pensarlo. Luego otro es, no quiero que mis hijos sean bichos raros. ¿Cómo? A veces lo que creemos normal no es lo adecuado. Pensar en esa frase. No hay nada más que ver lo que está pasando con la educación y con los niños y adolescentes de hoy en día. Que algo está pasando, nos guste o no nos guste. ¿Vale? Entonces eso de, es que son bichos raros porque nadie de su entorno hace Montessori o nada y tal. Bueno, pues si tú piensas así, me parece muy triste. Porque vuelvo a repetir, a lo mejor lo normal o lo que todos hacen que consideramos normal, a lo mejor no es lo más normal. No sé, ahí lo dejo. ¿Vale? Luego otra cosa que también he oído es, ah, Montessori es una moda pasajera. Bueno, si llamamos moda a una pedagogía que lleva más de 100 años practicando, si cada día tiene más seguidores, pues será moda. ¿Vale? Pero pienso que no. Que todo el mundo que conoce esta pedagogía se enamora. Y lo que ocurre es que últimamente, pues gracias a internet, a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, pues cada día corre más la voz de lo que es Montessori. Entonces parece como que está en auge, como que es popular, que está de moda, ¿no? Pero yo pienso que no es así. No es así. Es por eso. Porque ahora es como que hay más interacción entre la gente que lo practica. Los niños, otra cosa que también dicen mucho, los niños hacen lo que quieren. Jamás. Jamás. Los niños quieren lo que hacen. Pero los niños tienen sus límites y sus normas. Siempre. Lo vamos a ver después. Pero decir que la cuestión es cambiar nuestra forma de ponerlas o de imponerlas. Esa es la cuestión. Pero los niños tienen normas. Esa es la última que también me han dicho. Los niños no tienen límites. Mentira. Los niños tienen límites. Tienen normas. Siempre. Siempre. Luego también otra cosa que me habéis preguntado a veces es que la familia me lo pone difícil. Bueno, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. ¿Vale? A mí también la familia. En plan de... Siempre hay un escéptico que piense. Madre mía. ¿Qué van a hacer con el bebé? Madre mía. ¿Qué están haciendo con el niño? Lo vais a malcriar. También he oído. Lo vais a malcriar. Uy, ¿esta habitación? ¿No piensáis poner muebles como habitaciones normales y tal? No. Madre mía. Qué lástima. Son las frases que he oído. ¿Vale? Esas frases que a mí me han dicho. Ojo. A mí me han dicho. Pero bueno. Esto es un resumen de lo que es el método Montessori. Sabéis que en el blog tenéis muchísimos artículos más para poder leer, para poder profundizar. Si tenéis algo que os preocupa excesivamente y queréis preguntármela o cualquier cosa, pues yo encantada de ayudaros. Y no me enrollo más. Yo quería dar unos... Pues eso. Puntualizar un poco lo que era el método Montessori. Ampliarlo a las áreas, a los periodos sensibles que conocíais cómo funciona. Lo más importante, el adulto, más que ir a un colegio Montessori, más que poner el ambiente, el adulto. El adulto es fundamental. Porque recordar que ellos nos imitan. Somos su modelo. ¿Vale? Y luego pues poco a poco se pueden hacer muchísimas cosas en casa que les vendrá genial. Vaya al tipo de colegio que vaya. No pasa nada. Y nada más. Nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por estar aquí. Os lo agradezco enormemente. Que compartáis todo esto, también os lo agradezco. Ya que regresa a vosotros, cada día somos más. Podéis escribir o hacer cualquier sugerencia, pregunta en la página viviendomontessori.com barra contacto. Y también os invito al grupo privado de Facebook que se llama Maternidad y Crianza Respetuosa, Tribu Viviendo Montessori. Y por último, recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes. Que paséis una muy buena semana. ¡Gracias!